¿Qué es el número de visitantes? Es un tipo de visitante muy profesional, siempre lo ha sido, pero en este caso con ganas de invertir, con ganas de hacer negocio, sale de unos años que ha hecho menos y una variable que también valoro mucho, 23 países aquí, además de España y con una presencia de portugaises fantástica. Realmente estoy muy contentos. La verdad es que hemos organizado entre expositores y nosotros mismos sobre elementos sectoriales más de 60 actividades y casi todas ellas han estado de gran interés, unas eran de formato más pequeño, con mucha deformación, con mucha demostración de producto. Habilitamos dos espacios que habréis tenido ocasión de ver en la feria, el showroom y el taller virtual, para que el expositor que quisiera mostrar innovaciones de las mismas que hemos recogido en la galería de innovación u otras pudiera hacerlo. Ya han funcionado muy bien. Creo que también es un aspecto que la feria tiene que cuidar, enseñar producto, enseñar tecnología y ayudar a que el cliente, que es el taller, pueda encontrar aquí no solo material, sino también saber hacer formación y esté en lo último de lo que ahora mismo se está utilizando en su negocio. Sí, la verdad es que estamos realmente satisfechos. Creo que hemos sabido ajustar tanto la oferta como la demanda. Hemos tenido una gran acogida tanto de expositores como de visitantes, creciendo en torno al 28% de expositores y cerraremos cálculos sobre el más del 20% de visitantes. Creo que es un dato realmente magnífico. Quería destacar que no se ha hablado de crisis en Motor Tech. Eso es un dato muy importante. Y visitantes de calidad. Realmente hemos notado que hay una satisfacción de calidad de cliente que nos ha sorprendido. Bueno, creo y me gustaría destacar también que el taller virtual ha sido una innovación en todas las automecánicas. Nunca se ha expuesto un producto de manera tan clara dentro del entorno de taller. Creo que las actividades se han reducido dándole más calidad y dándole más protagonismo al expositor y buscando un poco la innovación y las características que nos demanda el mercado con I más D. mucha innovación. Y destacar también que hay una gran acogida del mercado portugués de tanto expositores como visitantes. Con lo cual estamos realmente satisfechos y así nos lo comentan todos nuestros expositores.